Estamos en comunicación con Oscar Pedraza, ¿está bien? El titular de la UTA acá en La Plata. Buen día, Oscar. Sí, buenos días. Hola, Oscar. ¿Cómo te va? Mario Baudri te habla de Cadena Río. Queríamos, te molestábamos para saber cómo estaba la situación de la línea 202. ¿Qué es lo que habían acordado que se levantó el paro? Sí, bueno, finalmente las autoridades accedieron a tener una reunión con nosotros y, bueno, así les expresamos cuál era la razón por la cual había un cese en las actividades. Y a partir de hoy, a las 8 de la mañana, destacaron dos efectivos policiales en cada unidad, con lo cual, bueno, se retomó al servicio. Hoy nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el papá del nene fallecido y él nos decía que él no sabía cómo había ocurrido el accidente y no sabía quién era tampoco el culpable, si la línea o su hijo, porque no tenía las pericias. ¿No crees? Y que cuando había ido a la empresa le habían manifestado que se despreocupara que esto lo pagaba el seguro y que fue lo que hizo molestar a la gente. ¿Vos crees que hubo alguna desinteligencia en la empresa o fue una movilización organizada exclusivamente para agredir? No, no, no. Indudablemente la movilización fue organizada para agredir. Si no vas con la instrucción de agredir, no vas con palos, con facas, con cuchillos y con armas de fuego, ¿no? O sea, eso, descartar es que fue organizado. Pero bueno, con respecto a los pormenores de la situación posterior al accidente yo no te puedo manifestar qué fue lo que ocurrió porque no estaba, no sé. Además, accidentes de tránsito ocurren a diario y bueno, con respecto a eso no te puedo decir cuál fue, qué fue lo que manifestó la empresa y los familiares, no sabía decirte lo. Ahora digo, ¿usted tiene hijos? ¿Cómo? ¿Usted tiene hijos, Pedraza? Sí, sí. Digo, como padre, ¿no le interesaría saber si realmente la empresa dijo algo semejante? Digo, porque imagínese del otro lado un padre que se le muere el hijo en un accidente recibir semejante barbaridad, ¿no? Como protección para los choferes y sobre todo como padre, como buen ser humano, ¿no? No, no, sí, por supuesto, es un sistema de discusión, pero digo, no es el primer accidente que tiene la empresa, la empresa tiene gente que se dedique exclusivamente a la atención de siniestros y demás y nunca, nunca las empresas o las compañías de seguro actúan de esta forma no porque sean buenos o malos, sino porque no, no, es una cuestión de conveniencia, ¿no? Seamos crudos en esto. Pero bueno, tengo mis dudas, pero insisto, no puedo vertir opinión al respecto porque no he participado de ello, como le decía, ocurren accidentes a diario y no, no. Alguien más en el opinar de un tema en el que no he participado y que le he conocido por completo. Y, Pedraza, ¿hasta cuándo va a durar el operativo policial de custodia en los micros? Y hasta que esta situación es ese, ¿no? Esto de amenazas, agresión y demás es ese. Creo que el dolor por la pérdida de un hijo, creo que no ocurre lo que ha ocurrido en Berlín, ¿no? Seguro. Bueno, Pedraza, le agradecemos la comunicación y a disposición desde Cadena Río para cualquier cosa que su gremio necesiten. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? Gracias. 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 Gracias por ver el video